¿Qué vamos a hacer hoy? Voy a hacer una ilustración de Oscar Isaac. Le conoceréis por ser Poe en Star Wars, el Moon Knight de Marvel. También le conoceréis por ser el de Dune, el padre del Timothy. Entonces me apetece muchísimo dibujarle porque es un actor que me gusta mucho. Me parece interesante su estructura facial. Y me apetece mucho hacer un estudio de color en base a esta persona. ¿Qué es un estudio de color? ¿Qué cojones es un estudio de color, Gemma? Pues ahora lo veréis. Estudio de color vara retrato. Es muy divertido. Básicamente consiste en copiar la imagen con manchas. Esto ya lo he hecho a Namautas con una imagen de Blade Runner 2049. Mira, os voy a enseñar para que veáis más o menos qué resultado tendrá. Esto es un estudio de color de una hora. Esto es la foto, el fotograma de la película de Blade Runner 2049. Aquí tengo la paleta. Y esto es un estudio de color de una hora. Bueno, fue menos de una hora. Tampoco es la intención acabarlo. Tú si quieres perfilarlo, pues lo perfilas ya para que quede chulo y lo subas. O sea, esto sirve para aprender de luces, sombras, volúmenes, color tal. La intención del estudio de hoy es eso. Pero también dibujar los caras, Isaac, que es lo que me apetece a mí. Así que básicamente yo me hago mi paletita y me cojo los colores que me da la gana. Yo suelo usar el Nico Rule, este pincel. Da igual cuál uséis. Pero os recomiendo no utilizar de este estilo. O sea, pinceles que sean muy suaves. Yo os aconsejo usar pinceles toscos. Los de pintura me molan mucho, cualquiera de estos, en verdad. No me tenéis por qué hacer caso en todo lo que haga. Pero yo os digo lo que hago porque sé que me preguntáis. Es que mirad qué sombras de naranja salen. O sea, el Rey León totalmente. Es muy fast ahora mismo esta persona. ¿Tienen que ser pinceles que se mezclen? Claro, claro. Se tienen que poder mezclar. ¿Para qué sirve la paleta de colores? Para yo hacerme una idea, sobre todo, de cuál va a ser el claro más claro y el negro más negro. Mi claro más claro es este amarillito, que está por aquí o por aquí. Y el oscuro más oscuro, que es este del pelo. Es negro, negro. De hecho, no voy a llegar al negro, negro. Yo seguramente me quedé por aquí porque me gusta más. En la carrera, por ejemplo, el ejercicio consistía en no poder usar el cuentagotas. Y lo hacíamos con grisalla normalmente. Entonces la gracia era simplemente ponerte el blanco, blanco, el negro, negro en la paleta. Y sacar todo sobre la marcha sin poder usar el cuentagotas. Que si quieres aprender, pues eso sería el ejercicio real. Pero bueno, me estoy divirtiendo ahora mismo, paso de hacer eso. Voy a usar el cuentagotas, que flipas. ¿Qué os parece? Quien quiera hacerse guías, se puede hacer guías. En plan, una guía es coger y decir, aquí acaba la cabeza, aquí empieza la boca, aquí van los ojos. Yo paso, yo eso lo haré si voy a corregir después. Yo empiezo así. Pero que cada uno haga lo que le dé la gana, chicos. Mi mayor consejo es que para estas cosas te olvides de que estás haciendo una persona. Y solo veas volúmenes. O sea, yo ahora mismo no estoy pensando en una armadura. Yo estoy viendo una mancha de luz aquí, una mancha de sombra aquí. Y así, pues no dibujo. O sea, no estoy dibujando. Ahora mismo estoy pintando. Ole, qué chulo él ahí. Ole. Aquí va a haber pelito. Parece Van Gogh ahora mismo. Espejala que voy a por la libreta. Si alguien se quiere poner a pintar mientras yo pinto, está más que bienvenido, eh. Vamos a coger un claro que no sea muy claro. Y lo que nos decían en la carrera es que cuando estás empezando el dibujo, que no empieces a hacer así. A difuminar. Esto al final para algunas cosas sí, pero al principio lo más tosco posible. Porque si no, volumen no aprendes. O sea, esta opacidad a tope. Que nadie baje de ahí. Y lo que siempre os digo con las grisallas, ahora mismo es un esperpento esto. Ya veréis en una hora. Yo no empiezo metiendo el negro más negro y el blanco más blanco, que en mi caso es granate y amarillo clarito. Sino que voy un poco con los medios de momento. Mucha gente, mucha gente no, ¿vale? Pero mucha sí. A veces cuando veis mi canal o veis a alguien en Twitch, todo lo que digo os lo tomáis en serio. ¿Sabes? En plan, vale, esto es lo que hay que hacer para hacer un sketchbook. Esto es lo que hay que hacer para tal. Y no es nada así, sino que las cosas que digo o que dice cualquier persona, tomáoslo como una herramienta más y la aplicáis cuando queráis. ¿Vale? Dice, ¿recomiendas mejor pinceles de borde plano o de borde redondeado? Hace poco conseguí un trabajo como caricaturista y tú me inspiras un montón a practicar y mejorar en el dibujo carfelizados. ¡Olé! Isa, felicidades corazón. Me alegro un montón. Que estaba leyendo de Starflower. ¿Recomiendas mejor pinceles de borde plano o de borde redondeado para trabajar con mancha? A mí me gusta de borde plano, como este, que es como un rectángulo. Pero hay gente que lo hace con redondeado y no pasa nada. Probad y el que más os guste. ¡Ay, que ya va saliendo una carita y no hemos hecho nada! ¡Aaah! Entonces vamos a corregirlo. Por eso no estoy dibujando y no me he casado todavía. No me he casado todavía. No me he casado todavía con el boceto. ¿Veis? Le falta mucho más moflete. O sea, yo estoy pensando en formas, no en una persona. La nariz mucho más grande. A veces me gusta más hacer esto que dibujar. Como todos sabemos, depende el caso. Influye el hecho, dice Kale, de que el dibujo sea de colores tan cálidos a la hora de dibujar los rasgos de la cara. El color da igual. Yo me he hecho esto porque ahora mismo estoy aprendiendo de color y de volumen. Bueno, y porque quiero dibujar esta foto en sí. Tampoco es la mejor foto para tal. Pero si lo que quieres aprender es de volúmenes y estructurar y tal, sí que te recomiendo más poner la foto en blanco y negro. Porque es mucho más fácil. Porque yo ahora estoy teniendo en cuenta un valor más que es el color. Las grisallas son mucho más fáciles para esto. Porque solo tienes que tener en cuenta el volumen y la luz y la sombra. Yo estoy en un punto que me encanta hacer bocetos, dice Mari. Los bocetos son muy guays, eh. A mí también me gusta mucho hacer bocetos. Y bocetos con mancha es muy guay. Pero los bocetos con mancha no visten tanto como un boceto de línea. Eso es verdad. Yo literalmente solo hago bocetos. Y está bien, Izar, si es lo que te gusta. Hay gente que vive de hacer bocetos y se llama storyboard artist. Claro que para ser storyboard artist hay que tener más cosas en cuenta que los propios bocetos. Pero muy guay eso. Me está acordando. Voy a tratar la cara y la armadura por igual, ¿vale? Porque muchas veces yo por lo menos peco de acabar mucho la cara. Y luego la ropa ya va después. O lo que va en fin ya va después. Pero como estoy haciendo un estudio de color, tengo que tratar todo más o menos por igual. Más o menos. Mira, de momento va más o menos bien encaminado. Más o menos. Mira, de hecho, fíjate lo que te digo. Le voy a echar la cabeza un plin para atrás. Y lo voy a hacer así, con trampitas. Un poquito solo. Así. Veo que, por ejemplo, esta zona oscura sobresale de fuera de la cara. Entonces yo no la puedo hacer aquí. Entonces si os dais cuenta, hay cosas que estoy haciendo mal aunque no lo parezcan. Entonces hay que ir haciendo así. Creo que el pecho lo tiene un poco pa'lante. Sí, en la foto lo tiene un poco pa'lante. Porque es que la armadura ocupa mucho volumen también. Y aparte, pues era la inclinación de la foto. Que son muchas cosas, chicos. Es que me molaba mucho esta armadura para hacer estas cosas. Voy a darle un poco a los párpados. Tío, imagínate salir en Marvel y en Star Wars. O sea, esta persona. Se ha pasado Disney, ¿no? Falta que le animen una puta película. Bueno, seguro que ha doblado algún muñeco. Uy, mira, le he cortado la ceja. Y ya va un poquito ahí entonado. Vale, la nariz es conflictiva. Porque tapa medio ojo. Y odio cuando pasa eso en una foto. O sea, es que antes me tiro de un puente. Antes de que hagan esto. De que el ojo esté ahí a la mitad. Me explota la cabeza. Me es súper difícil dibujar eso. Pero lo sacaremos. Lo sacaremos. Aquí va a tener una ruguita. Esta ceja está inclinadita. Porque la foto tiene inclinación. Y aquí va a haber mucho menos pómulo. Mirad. Mirad qué distancia hay entre la nariz y el final de la cara. Y mirad lo que estaba haciendo yo. Porque estaba pensando en una cara normal. Hay que eliminarlo. ¿Veis? Y ahora todo tiene sentido. Cada vez tiene más sentido. Te está quedando guapo. Gracias, chicos. Ah, por cierto. Voy a medio intuir los colores del fondo. Para que no me rayen. Porque el fondo hace mucho. España. Parece una bandera de España. Dios mío. Parece una fucking bandera de España. Chicos. El fondo hace mucho. Porque, por ejemplo. Ya lo estaba haciendo el pelo más oscuro que el fondo. Y en la foto lo oscuro es el pelo. Entonces, por eso. Voy a ir medio haciendo los tonos. Que hay en la foto. Porque me rayan. Parecía una bandera de España, tío. Es que no sabéis que Dunn está basado en España. ¿Por qué España está abajo? Dibuja la bandera más arriba ahora mismo. Aquí la tenemos. Venga. Vamos a ver si lo que estoy haciendo está bien. Vamos a comprobarlo. ¿Vale? Hay pequeñas fallas. Y no son de las de fuego. Cogemos la licuadora y hacemos lo, 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 lo. ¿Podría pintar? Socorro. ¿Qué son las fallas de fuego? Son unas fiestas de España que se celebran en Valencia. Que consisten en hacer esculturas chulas. De madera y no sé qué. Más materias, la verdad. Y cuando acaban las fiestas se queman. Porque en España somos unas pirómanas. Mirad qué curioso. Que un ojo está por encima de la línea y otro está por debajo. Y tú en tu cerebro, sin analizar esto, no lo haces así. Porque para ti es imposible que un ojo esté más debajo que el otro. Pero como está inclinado, no te lo esperas. Fíjate. Jema modo existencial paranoia. Es que es totalmente verdad, chicos. Por ejemplo, cuando veis a una persona vista un poco desde arriba. No le ves el cuello. O sea, es como que los hombros, el trapecio, la veis así. Como que empiezan de evitar la cara. Y si no te das cuenta, sin querer, le vas a hacer cuello a la persona. Y diréis, no, no soy tan tonto. Sí, sí eres tan tonto. Todos somos tontos. O sea, no es tonto. Pero es como, no te das cuenta. No te das cuenta porque en tu cabeza, una cabeza está encima de un torso. Y entre medias hay un cuello. Y da igual la posición de la persona que tú, sin quererlo, le vas a hacer el cuello. Aunque no se le vea. Y luego dirás, mi dibujo está raro. ¿Qué le pasa? ¿Eso le pasa? Os lo digo yo. Esto es una realidad. Me pasa todos los días, eh. Da igual lo sabio que seas. Esto pasa. Ahora la cosa es darse cuenta. Entonces, ese tipo de cosas pasan por pensar en un ser humano y no en un volumen. Yo ahora mismo no estoy viendo una oreja. Estoy viendo una mancha en mi dibujo. Le hacemos un bigote tipo así, francés. He preparado una cena de picoteo. Soy Oscar Isaac. ¿Qué me va llamando a los tontos? No, me llamo tonto a mí misma, chicos. Todos somos lo mismo. Esta barba que va a llegar hasta cierto punto. Vale, ya puedo quitar las guías estas. ¿Veis? Me han ayudado a ver en qué diablos estaba fallando. Mira los pómulos. Qué oscuros. Cuéntanos tu secreto, Oscar. Tío, el colmo de ser actor y llamarte Oscar. De verdad, te lo digo. A ver, cariño. Este ojo. Vamos a definirlo un poco. Voy a empequeñecer un poquito. Este pincelito. Vamos a hacerle los ojos de momento muertos por dentro. Y ya después le haremos la mirada. En vez de pata de gallo le podríamos hacer eyeliner. Le quedaría muy bien. ¿Qué opináis? En plan Amy Winehouse. Así. Y le vamos a hacer el inner corner. ¿Cómo me hago yo? A mí me pega. De una. Joder, bien de brillo la nariz. Madre mía de mi vida. Le voy a hacer esta nariz. O esta. Echarme la bronca. Yo voy pasando de nariz al ojo. Del no sé qué. Del no sé qué. Así. Yo estoy en todo. Ala. Ti, 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 ti. Buena napia, eh. Madre mía, hijo. Te ocupa media cara. Para el dibujo fantástico, la verdad. Más nariz, menos cara que dibujar, la verdad. Yo lo veo así. Vamos a detallar ese parpadito. Parpadito lindo. Qué rayada. Es el oscuro más oscuro. Demasiado oscuro. No quiero tan oscuro de momento. Luego el ojito. Hemos dicho que choca con la nariz. Y esto va a sobresalir así. De momento. Vale. Nos vamos entendiendo. Gemita. Vale. Qué bien, qué bien. Lo voy entendiendo, chicos. Creo que empiezo a entender. Despacio, despacio. Ella es Aguirre, hombre. Pasa que sin correcciones tampoco se aprende nada. Sí, está bien siempre tener a alguien. Yo hay cosas de las que me doy cuenta. Porque o he tenido un profesor que me ha repetido muchas cosas. O porque llevo años y sé observar cosas que antes no. Pero es verdad que si estás empezando no te das cuenta en lo que fallas. Eso es verdad. Pero para eso tenemos la sección de este canal de corrigiendo dibujos. Le estoy haciendo mucho tupé. Ahora. Ya va apareciendo, ¿eh? Un poco. Creo que empiezo a entender. Despacio. Creo que se me está quedando otra vez el ojo. Sí, he bajado un poco el ojo. Vamos a licuar a esta persona. Vaya trampitas soy, ¿eh? Mucho mejor. Oye, bastante bien. Ha funcionado. Las líneas. Con la guitarra en mano. Ya se me ha pegado otra vez la del italiano, chicos. Échate mi cantare. Nada, le voy a hacer todo en la misma capa. Toma por culo. Le voy a hacer en otra capa por miedo. Pero no le temo al éxito. Y de hecho me mola la idea de hacer así como humito en vez de una pared. Que en la peli hay mucho humo, como es de arena. Y voy a ir cortando el lienzo al bordecito. Vamos, ahora tengo bloqueo artístico. Pues, Josefa, te recomiendo mucho este ejercicio, por ejemplo. Si tienes bloqueito. Porque no hay que pensar nada. Y se hacen las cosas. Y si te sale mal, pues empiezas otro. Ya ves, truz. Prisa ninguna. Vamos a darle un poco a esa armadura. Esto es una estructura. Que es más así. Vamos a aclararnos. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y esto va para arriba. Joder, Gema. De verdad, tía. Cómo te rayas la cabeza. ¿Qué estabas haciendo? Mari dice, cuando haces grisalla suele seguirla. ¿Es una capa nueva o todo en la misma? Cada persona literalmente lo que quiera, chicos. O sea, literalmente que no hay normas. Yo soy muy de cuando trabajo con mancha todo en la misma capa. Me la suda. Y cuando trabajo con línea y coloreando todo lo contrario. Ahí sí que separo mucho por capas. Porque como voy borrando, también yo pinto mucho borrando. No sé si os habéis fijado. O borro con otro color. O sea, si hago esto amarillo aquí y no me gusta. En vez de borrar, como estoy en la misma capa. Lo voy tapando con otro, ¿sabes? Ah, ese bordecido que me hacía mi ilusión hacerlo, chicos. Estoy aquí con la armadura. Dale que te pego. Una chica ya está cansada de hacer armadura. Ahora voy a hacer barba. La barba se me complica, ¿eh? Pero es que cómo lo iba a hacer sin barba. Si es que le queda genial. Mucho mejor que sin barba, de verdad. En Moon Knight han cometido el error de afeitarle la barba. Seguro que se la ponen en algún momento. Más les vale. Yo creo que ya puedo ir metiendo otro amarillo. Si os fijáis, todavía no he llegado a mi última forma, como diría Freezer. No he llegado a mi forma final todavía. Vale, aquí lo tenemos al Timothy. Vamos a tenerle presente. Simplemente en plan para que nos bendiga, ¿eh? No le voy a meter en el dibujo. Una pregunta tengo para vosotros. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces que no estás suscrita a mi canal de YouTube? ¿Qué haces que no estás suscrita a mi canal de YouTube?